¡Viva la ciudad! ¡Viva la ciudad! ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Jos de un confinador! ¡Inamorad mi fe! ¡No es mi casera! ¡No es mi casera! ¡No es mi casera! ¡No es mi casera! ¡Viva la ciudad! ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, Gracias.